Nací en el barrio más picante del bloque En la jungla de cemento tenga cuidado no me toque Porque puede que me loque y con mi conoque tranquilo Que soy malandro, sigiloso, calmado me chingo un toque La banqueta me ve y se sorprende, esfrugante ponche y prende Somos vagos de los que no entienden, entienden o no De lo que les hablo mi barrio está peligroso como lo fue el de Don Pablo Y sigo caminando por la misma yeka Con los ojos rojos y la pinche boca seca Tiro la neta no fleta el cholo chiquillo paleta Con mi gente no se meta yo respeto al que respeta La cuadra está de locos de noche y se pone tensa Mi gente está equipada en la cuadra se mira adversa Mi grifo con la flota de noche ya no hay reversa Sigo con los mismos que hacen mover tu cabeza Capuntos de la calle con el estilo del barrio Esquineros por la city con la fe de un rosario Besito en lo subterráneo en el lado sur de la ciudad Bendito mi vecindario, bendito en todo el lugar Bautizados en el barrio con estos locos que ando Tototona decorando por el barrio pa' fumando Tenemos la escuela de antes nacimos con ese to' Loco llegamos y lo conociremos al panteón Estamos por la ciudad haciendo ruido y creando miedo Soy crecido yo en el barrio y en el barrio yo me muero Y voy decorando la city plaqueado en graffiti Tengo la escuela que me ha brindado la yeka Aquí ninguno es santo 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 todos peca Salido de los barrios con una caplaca placa Vecindario sigiloso solo cuido de la flaca Ya, el yo wey yo wey yo wey yo Dice, el yo wey yo wey yo wey yo Dice, el yo wey yo wey yo wey yo Dice, ah, oh, ah Estaba pa' mis hermanos, reptilianos, marihuanos Mexicanos de coraza, el mundo lo tengo en mis manos Si pudiera renaciera en una fiera Diera todo lo que fuera, drogas, armas y también las balaceras Miquis, pues vámonos rikis Si cortes los niquis, bien listos trae los dikis Somos la autoridad, pinches morros pa' niquis Puro talento urbano, si no crees búscame en Wikipedia Mucho respeto pa' mis canales Solo me importan mi barrio y no las cosas materiales Ten cuidado, no te enredes, pinche joto en mis canales Sigo siendo el mismo loco que se avienta a todos los jales Solo pienso en llenar la cuenta Traigo calibre del grueso, comina más pa' que lo sienta Puro sazón a hierba y menta Disculpe usted cenicienta, la carne blanca no está en venta Fuck the police, fuck the police, yo Fuck the police, fuck the police, man Fuck the police, fuck the police, yo Fuck the police, fuck the police, man Now, na-na-na-na-na-na-na Ah, es Celos Manversa y Jan Sánchez Edson Ruiz y Atela Cypress Un diamante nos produce José José Amén.